Más, abro paréntesis, 8y al cuadrado menos 3y al cubo. Cierto. Y por último, se reducen los términos semejantes operando el cociente. 3 más 7 da 10, xy al cuadrado más 5 más 1, 6, xy al cuadrado más 8 menos 3 da 5, 5y al cubo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.